Y ahora presentamos el mensaje de hoy Principios para lograr una buena relación con tus semejantes Propóngase metas sanas, hágase propósitos firmes y aspire siempre a un proyecto en la vida Fomente la amistad, el amigo nos fortalece en los momentos difíciles Comprenda a los demás y recuerde que es necesario vivir una situación para comprenderla Haga de la vida una actividad placentera y perdurable No haga de la vida un caos Su vida será lo que usted desee ser Disfrute lo suyo No pierdas el tiempo pensando en lo que los otros tienen Sonría El mejor vestuario de su rostro es una sonrisa Respete a los demás Respete sus ideas Sed bueno Sed generoso De ejemplos de información, atenciones y cortesía Si formas parte de un grupo Hágase su representante Crea que usted mismo es el grupo Y delante de los demás Y delante de los demás Defiéndanos Pida consejo y déjese aconsejar Muchos de nuestros fracasos se deben a que no queremos oír la voz de la experiencia Manténgase ocupado No importa lo exagerada que parezca Usted tiene la suya Y el otro tiene la de él Respétela Contrólese Piense antes de hablar Y antes de actuar Analice Los resultados Sepa utilizar la llave que abre las puertas A toda situación humana Hay una salida Dese A su prójimo como a usted mismo Ayudando Serás ayudado Facilite las cosas A aquellos que encuentran dificultades Que otros también Se las facilitarán a usted Haga un hábito De que los demás se sientan bien a su lado Y así Irradiará Alegría y confianza Enamórese de la vida Disfrútela La vida es hermosa Y le corresponde por entera Haga sus tareas con disposición y entusiasmo Y manténgase siempre renovado En el espíritu Trate a su inferior como le gustaría que le trataran a usted De la misma manera Se sentiría él Como usted se siente Halagados por los demás Principios Para lograr una buena relación Con tus semejantes Propóngase metas sanas Hágase propósitos firmes Y aspire siempre A un proyecto en la vida Fomente la amistad El amigo nos fortalece En los momentos difíciles Comprenda a los demás Y recuerde que es necesario vivir Una situación Para comprenderla Haga de la vida Una actividad Placentera Y perdurable No haga de la vida Un caos Su vida será Lo que usted desee ser Disfrute lo suyo Disfrute lo suyo No pierdas el tiempo Pensando en lo que los otros tienen Sonría El mejor vestuario de su rostro Es una sonrisa Respete a los demás Respete a los demás Respete sus ideas Sed bueno Sed generoso De ejemplos de información Atenciones y cortesía Si formas parte de un grupo Hágase su representante Crea que usted mismo es el grupo Y delante de los demás Defiéndalos Pida consejo Y déjese aconsejar Muchos de nuestros fracasos Se deben A que no queremos oír La voz de la experiencia Manténgase ocupado La mayoría del tiempo Así el ocio No lo daña No se irrite De manera Enfurecida No sea agresivo Pues la cólera Afecta los órganos del cuerpo Mantenga siempre Una actitud positiva Aún en la peor circunstancia Respete las diferencias No importa lo exagerada Que parezcan Usted tiene la suya Y el otro tiene la de él Respétela Contrólese Piense antes de hablar Y antes de actuar Analice Los resultados Sepa utilizar la llave Que abre las puertas A toda situación humana Hay una salida Dese A su prójimo Como a usted mismo Ayudando Serás ayudado Facilite las cosas A aquellos que encuentran Dificultades Que otros también Se las facilitarán A usted Haga un hábito De que los demás Se sientan bien A su lado Y así Irradiará Alegría Y confianza Enamórese de la vida Disfrútela La vida es hermosa Y le corresponde Por entera Haga sus tareas Con disposición Y entusiasmo Y manténgase Siempre renovado En el espíritu Trate a su inferior Como le gustaría Que le trataran A usted De la misma manera Se sentiría Él Como usted se siente Alagados Por los demás El amor Es la palabra Limpia Te hace vivir Es el fruto De la tierra Buena Y el sufrir Es decirle Al hermano Pobre Solo no estás No dejes que pase Tu tiempo Sin más El amor Es nuestro canto A la vida Que se da Y que sea Un amanecer En la verdad El amor Es nuestro canto A la vida Que se da Y que sea Un amanecer En la verdad El amor Es el regalo Eterno Que nos da Dios Es tener Un corazón Abierto Y es perdón Es la fe Y la esperanza Cierta Del más allá No dejes Que pase Tu tiempo Sin más El amor Es nuestro canto A la vida Que se da Y que sea Un amanecer En la verdad El amor Es nuestro canto A la vida Que se da Y que sea Un amanecer En la verdad El amor Es un camino Largo Y sin final Es la luz Que alumbra Sombras En la oscuridad Es la vida Que nos brinda Un tiempo De oportunidad No dejes Que pase Tu tiempo Sin más El amor Es nuestro canto A la vida Que se da Y que sea Un amanecer En la verdad El amor Es nuestro canto A la vida Que se da Y que sea Un amanecer En la verdad Que se da El amor es la palabra limpia que hace vivir Es el fruto de la tierra buena y el sufrir Es decirle al hermano pobre solo no estás No dejes que pase tu tiempo sin más El amor es nuestro canto a la vida que se da Y que sea un amanecer en la verdad El amor es nuestro canto a la vida que se da Y que sea un amanecer en la verdad El amor es el regalo eterno que nos da Dios Es tener un corazón abierto y es perdón Es la fe y la esperanza cierta del más allá No dejes que pase tu tiempo sin más El amor es nuestro canto a la vida que se da Y que sea un amanecer en la verdad El amor es nuestro canto a la vida que se da Y que sea un amanecer en la verdad El amor es un camino largo y sin final Es la luz que alumbra sombras en la oscuridad Es la vida que se da El amor es nuestro canto a la vida que se da Y que sea un amanecer en la verdad El amor es nuestro canto a la vida que se da Y que sea un amanecer en la verdad Y que sea un amanecer en la verdad El amor es nuestro canto a la vida que se da Y que sea un amanecer en la vida que se da